Vamos con la previa del último partido del año y lo más interesante de la rueda de prensa de Finedine Zidane. Bueno, otro partido, otra dificultad, otro rival. Yo creo que es un rival, como tú lo acabas de decir, que lo está haciendo fenomenal desde el principio de su temporada y sabemos el partido que nos espera mañana. Pero como siempre, nosotros miramos a lo que vamos nosotros a meter en el terreno de juego y yo creo que estamos preparados para hacer un buen partido. Toda nuestra energía, sabiendo que también es el último partido del año, hay que darlo todo y ya está. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo que he querido empezar, como siempre, con lo que decía Finedine Zidane de ese partido, de ese rival, el Athletic de Bilbao, que es el último partido de este año 2019 y, por lo tanto, el último partido de esta década para el Real Madrid. Más allá de, bueno, último partido de la década y tal, muy importante ganar. El Barcelona ya lo ha hecho en el día de hoy, que ha goleado a la vez por cuatro tantos a uno y ahora el Real Madrid necesita dar continuidad a la buena temporada que está haciendo, pues yéndose con un empate que le mantenga en el coliderato ahora en el parón de Navidades. Al final el Athletic de Bilbao es un buen equipo, es junto al Real Madrid el segundo equipo menos goleado del campeonato y, bueno, sí que es cierto que le falta un poquito de creatividad. Probablemente que su historia en el Santiago Bernabéu en la última década está siendo realmente mala, pero, bueno, con hombres como Iñaki Williams, alguien realmente rápido en un equipo bien organizado, te pueden hacer peligro. Así que mañana tendrá el Real Madrid que prestar una atención premium a este partido, como está haciendo con casi todos en esta temporada y yo creo que tendrá una alineación muy similar a la que presentó en el Clásico. Recordemos que la principal novedad es que no puede jugar Casemiro, que está sancionado, vio la quinta amarilla en el Camp Nou, así que imagino que repetirá un esquema en este sentido idéntico al de Mestalla en el centro del campo donde Federico Valverde fue titular. Entiendo que le acompañarán por delante Luka Modric y Toni Kroos porque al final no tiene mucho más realmente tampoco para confeccionar el centro del campo y como siempre la duda es si meterá un cuarto centrocampista, que sería Isco, que viene a hacer un buen partido o si que vuelve al 4-3-3. Tenemos convocatoria, la habéis estado viendo y el que no está es James Rodríguez, pues bueno, una decisión completamente lógica de Zinedine Zidane, habida cuenta de que apenas ha entrenado tres días y oye, no hay que arriesgar para nada con este futbolista y más teniendo ahora un parón en el que terminará de ponerse a punto. La Liga está siendo un objetivo prioritario para el Real Madrid, lo es todos los años, pero este año los hechos están yendo en compañía de las palabras. Hoy le han preguntado a Zidane por qué es tan prioritario la Liga y esto ha dicho... La prioridad para nosotros es el día a día, es la Liga porque es el día a día, es todo lo que, de todas formas, el ADN de este club es luchar, es pelear las cosas hasta el final y pase lo que pase, entonces nosotros es lo que vamos a hacer. Jugar es lo de, bueno, para decirlo de menos, no digo eso, pero nosotros lo importante es trabajar bien cada día, el día a día, que es lo más importante. Nosotros estamos últimamente trabajando muy bien y vamos a seguir, como tú dices, el próximo año. Por cierto, mañana de cara a ese partido creo que voy a repetir lo del clásico que hizo un directaco hablando con vosotros de 20-25 minutos, aquel fue, pues bueno, dos horas antes del partido, el de mañana todavía no sé exactamente qué es las asignaciones que tengo en directo en la televisión antes del partido, pero va a haber directo también para comentar la última hora del Real Madrid y para responder a vuestras preguntas en Instagram. Así que es súper importante, te lo dejo aquí abajo, que te unas a Instagram. Este año le voy a dar mucha más bola a Instagram, pero ya os digo, vaya, me conocéis, la bola no va a ser para subir fotos mías se mirando al horizonte, va a ser también para comentar de fútbol, así que los directos me lo habíais pedido mucho en YouTube, pero van a ir más en Instagram siempre y cuando pueda, evidentemente, en los partidos. Antes de los partidos, una previa, responder preguntas, enseñaros un poco cómo está el estadio, así que eso creo que va a ser habitual en esta temporada, así que sígueme en Instagram. Y también hoy Zidane se ha desmarcado un poco con un par de respuestas un poco más, bueno, más amplias sobre cómo se siente, sobre su futuro entrenador, sobre hasta cuándo se ve haciendo esto. Esto ha respondido el míster. Gente, yo creo que es el contrario, son la gente que hablan de fuera y que pueden opinar. Yo lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer es, porque me gusta el fútbol, me encanta lo que estoy haciendo, estoy en el mejor club del mundo y eso tengo la suerte todos los días, de levantarme y hacer mi pasión. Y eso es lo que me lleva todos los días a estar contento de lo que... Luego lo de fuera no lo puedo controlar. Me alegro de estar orgulloso de entrenar a este equipo, eso sí, y es lo que intento hacer cada día, como ellos hacen cada día, entrenar bien para estar preparado, que nosotros somos el Madrid y sabemos la responsabilidad que tenemos cada uno y lo que queremos hacer. Y ya está. Bueno, no lo sé, entonces voy a empezar con la última. No lo sé, dependerá de lo que voy a sentir, porque yo lo hago con lo que tengo dentro, ¿sabes? Y es verdad que soy, a lo mejor, un entrenador atípico, diferente. No sé, porque hablaron mucho de cuando me fue de aquí. Y es verdad, puede pasar, porque a mí lo que me interesa es el día a día, cómo estoy con la gente que trabaja conmigo y todo eso. Veremos si a lo mejor no, hasta 60, 70 años, seguro que no. Pero me gusta hoy en día. Y luego lo del jugador, no creo que... Es diferente, totalmente diferente. Pero me ha gustado jugar al fútbol. Me gusta entrenar, pero me ha gustado jugar al fútbol. Y yo creo que para los jugadores lo que les digo muchas veces es que aprovechan de jugar al fútbol, que es el máximo. Porque luego cuando se acaba, es un poco jodido. Y como siempre en rueda de prensa, momento un poco para nombres propios por los que le han preguntado al técnico del Real Madrid. Dos futbolistas sobre los que le suelen preguntar mucho. Fede Valverde e Isco. Y también sobre James Rodríguez. Ampliando un poco cómo es la situación, cómo es su lesión y lo que espera de este futbolista de cara al 2020. James está en ello. Yo creo que él está poco a poco trabajando mucho. Ha tenido una lesión un poco mala. Pero ahora está cada día mejor. Bueno, tú verás la convocatoria mañana. Pero queremos recuperar a James. Esto está clarísimo. Y no sé cuándo, no sé cómo. Pero él está, de todas formas, en este proceso de recuperación. Se entrena para intentar jugar, para estar bien, para el equipo. Yo creo que tiene mucha personalidad. Es un jugador que sabemos lo que puede dar al equipo. Y ya está. Únicamente se lo debe a él. Solo. Por su trabajo, por lo que está haciendo. Pero yo lo que te puedo hacer es hablar de mis jugadores. Y de Fede, de Luka, de Isco, de todos los medios que tengo. Y ellos están metidos en estas cosas. Lo están haciendo bien. Es difícil para mí luego a la hora de hacer los equipos. Pero tenemos muchos partidos. Y eso es bueno. Pero Fede es un patrimonio del club. Y nosotros nos alegramos que esté aquí con nosotros. Y quería acabar el vídeo con lo que ha dicho Zinedine Zidane sobre Josep Guardiola. El otro día, el técnico del Manchester City, pues bueno, tuvo palabras muy buenas de cara a Zidane. Diciendo que era uno de los grandes, que le hubiera gustado mucho jugar con él en su momento de futbolista. Bueno, en su momento de futbolista de ambos. Y también que personas como Zidane hacían mucho bien al fútbol. Eso es lo que dijo Guardiola. Y hoy le ha respondido Zidane. Y ha dejado cosas interesantes que luego voy a comentar. Sí, sí. Porque además jugué contra él. Muchas veces, bueno, de jugador. Y lo respeto mucho. Respecto, bueno, lo respetado como jugador y lo respeto mucho como entrenador. Porque yo creo que es el mejor entrenador del mundo. Lo ha demostrado durante toda su carrera. Y es claro que me gusta enfrentarme a, bueno, porque no soy yo. Estamos todos aquí. Enfrentar y hacer un partido contra su equipo. Pues sí. Bueno, pues ahí estaba la opinión de Zidane. Que, oye, opinión no coincido. Para mí Guardiola no es el mejor entrenador del mundo. Pero, evidentemente, es respetable la opinión de mucha gente. Y más la de Zinedine Zidane. Oye, yo, pues si él lo piensa, me imagino que lo piensa de verdad. Si no, no lo hubiera dicho, no tiene ninguna necesidad. Pero me escribía alguna gente de esta, la gente tóxica que viene al canal y se nota porque bajan el nivel. Realmente tú te fijas y bajan mucho el nivel de los comentarios, de las aportaciones. Los regulares de aquí, pues el debate es un debate A+++. Y cuando viene gente de fuera, se nota que bajan a debate D, debate E, o sea, acostumbrados a otro tipo de producto. Y me decía, ahora que Zidane dijo que Guardiola es el mejor, ¿cómo vas a criticar tú a Guardiola? Pues porque yo tengo una cosa que se llama opinión propia. Y evidentemente Zidane es una opinión más cualificada que yo para hablar de fútbol. Zidane sabe mucho más de fútbol que yo, pero yo no voy a utilizar a Zidane ni para validarme. Ni para validarme a mí mismo si hubiera dicho que Guardiola no es el mejor del mundo. Ni voy a decir, que ya no puede decir que Guardiola no es el mejor porque lo diga Zidane. O sea, eso es una cuestión que va en otras ventanillas de gente que necesitará, me imagino, que validen sus opiniones. Yo tengo la mía, para mí no es el mejor entrenador del mundo. Para Zidane sí, pues oye, perfecto. Pero evidentemente la gente se quedará más con la opinión de Zidane que con la mía. Pero yo tengo mi opinión y no la voy a cambiar. Yo creo que se están un poco regalando los oídos ambos. Creo que, pues bueno, uno es un caballero y el otro pretende serlo. Y, pues bueno, en rueda de prensa yo imagino que esto ya las caretitas seguramente. O una de las caretas, porque uno de los dos no lleva careta. Igual sale si no va bien la eliminatoria, claro. Bueno chicos, hasta aquí este videaco de noticias de hoy. Recuerda rápidamente, mañana se viene directaco en Instagram antes del partido. Yo os pondré un recordatorio aquí en la pestaña de comunidad. Pero si quieres te puedes suscribir ya, puedes seguir ya en Instagram para no perderte ese contenido. Como os digo, va a crecer a lo largo de este año. Gracias a todos. Déjame tu opinión de lo que ha dicho Zidane, sobre Guardiola, sobre el partido. En fin, cualquier cosa siempre es bienvenida. Nos vemos en el siguiente.